¿Qué tal curiosos del misterio? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy quiero agradecer la constancia de los seguidores que están semana a semana interactuando a través del chat de cada emisión. Hoy vamos a continuar con las supersticiones, las que nos han llegado de generación en generación. Descubriremos qué hay detrás del mito del martes 13. Conoceremos el castillo de Mutham en Austria, el lugar más embrujado de Europa y sabremos qué hay detrás del poder oculto de los gatos. ¡Vamos allá! ¿Qué hay detrás del mito del martes 13? ¿Es el martes 13 un día de mala suerte? La connotación negativa otorgada a cada martes 13 está rodeada de muchas supersticiones. Esta fecha está llena de leyendas y muchas personas evitan realizar actividades importantes en este día porque lo consideran de mal augurio. En varias partes de América Latina muchas personas tienen un dicho para esta fecha. En martes 13 no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Es importante resaltar que para otros países como los anglosajones la fecha es el viernes 13. Sin embargo para la cultura española, la griega y la de diversos países hispanoamericanos como Cuba, Colombia, Uruguay, Argentina, Venezuela, México y Chile es el día martes. ¿Qué hay detrás de esta extendida superstición? Una de las principales teorías señala que la caída del imperio romano en Constantinopla ocurrió un martes 13 del año 1453. En dicho día se produjo un eclipse lunar y un fuerte temporal evitó que el imperio recibiese apoyo. La caída del imperio romano supuso un duro golpe para las potencias cristianas y ese mismo día pasó a considerarse definitivamente como una fecha de mala suerte. Por otro lado en la mitología romana la palabra martes está relacionada con el planeta Marte que a su vez está vinculado con el dios de la guerra. Es por esta razón que el martes 13 para algunas personas está ligado a la muerte y la violencia. Existen algunas creencias que afirman que el martes 13 se produjo la confusión de las lenguas en la torre de Babel. Muchos expertos concluyen en que tan extendido temor parece estar relacionado casi en su totalidad con creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas. Se cuenta que en el castillo de Mutham fueron los juicios de muchas brujas durante el siglo XVI y XVII. Se dice que las almas que ahí murieron por ser acusadas de brujería aún deambulan por el castillo. El castillo de Mutham se encuentra en Salzburgo, Austria. Es en realidad una fortaleza de piedra que data del siglo XIV y fue construido por los príncipes arzobispos de Salzburgo. Durante los juicios de las brujas de Salzburgo entre 1675 y 1690 Mutham jugó un papel esencial, ya que fue el escenario de muchas ejecuciones, encarcelaciones y torturas de cientos de hombres y mujeres acusados de ser hechiceros, brujas y demás. ¿Será que las almas de todos ellos son las que vuelven al castillo tan fantasmagórico? Se dice que sí. Dentro del castillo existe aún hoy en día una biblioteca la cual tiene una pared completa cubierta de gruesos libros que contienen los expedientes de dichos juicios. En el sótano hay una sala de torturas escalofriante en su sencillez. El inquisidor podía escoger entre cuchillos, masas y la mesa estiradora. También tres celdas pequeñas a un lado, con gruesas puertas para encerrar a los prisioneros pero con una rejilla para que pudieran escuchar la tortura que les esperaba. Pero este castillo no solamente es famoso por tales espeluznantes juicios. Existe una leyenda que cuenta que en sus bosques habitan hombres lobos. Ya en el siglo XIX, en las proximidades del castillo de Mutham, se encontraron gran cantidad de animales muertos y los residentes fueron acusados y asesinados bajo la sospecha de ser hombres lobos. Hoy en día los que trabajan en el lugar y algunos visitantes aseguran escuchar sonidos extraños, ver huellas, una niebla blanca y sentir la respiración de alguien detrás suyo. Sin dudas un lugar impactante al conocer su historia. Y si te gustan este tipo de castillos no te pierdas el que conoceremos la próxima semana. El sexto sentido que tienen los gatos es un misterio que nos ha sorprendido durante siglos, pero aún no hemos podido dar la explicación. ¿De qué se trata? Quienes hemos convivido con gatos sabemos que tienen poderes ocultos que no logramos descifrar, pero que siempre nos fascinan, por muchas veces que les veamos desarrollarlos. Ciertos comportamientos y capacidades de los felinos no tienen lógica desde un punto de vista humano, pero pueden tener su razón en ciertas capacidades neurológicas, aunque en realidad todavía no han podido ser explicadas. Lo malo de que no hayamos encontrado explicación a estos conocimientos es que se ha relacionado desde la edad media al gato con los poderes sobrenaturales y la brujería. Por eso en aquella época se perseguía y mataba a los felinos. Aún hoy en día los gatos negros tienen una pésima fama y aunque nos parezca de película de terror, corren peligro en algunas zonas cuando se acerca el Halloween. Se ha comprobado que los gatos antes de que ocurra un terremoto muestran un cambio en su conducta habitual, se ponen nerviosos, se les encrespa los pelos o se les nota inquietos, entre otras cosas. No se conoce lo que detecta exactamente el animal, pero varios estudios señalan que se trata de cambios en los campos electromagnéticos, desequilibrios en las cargas electroestáticas atmosféricas, presión del aire, emisiones sonoras que nosotros no alcanzamos a escuchar, humedad y temblores terrestres casi inapreciables. Los gatos también perciban nuestro estado de ánimo. No van a escucharte cuando quieras contarle un problema, pero ellos saben cuando tú estás triste, enfadado, calmado. Saben esto por el olor que desprendes en ese momento, debido a sustancias y hormonas que desprendemos. Esto a su vez les hace a ellos comportarse de una manera u otra. Cuando intuye que su humano está triste, le observa y tiende a estar cercano. Si huele el miedo hacia él de alguien nuevo en casa, puede querer marcar su territorio, incluso olvidando sus buenos modales hacia los invitados. Si por el contrario se da cuenta de que su humano está enfermo, no es difícil verle dormir junto a él haciendo un ovillo. También se ha comprobado que no únicamente los perros regresan a casa cuando están varios días perdidos o han hecho muchos kilómetros. Los gatos también son expertos en estas aventuras. No son pocos los casos que se conocen en los que un felino vuelve a su hogar después puede parecer que se lo ha tragado la tierra. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Es por un sentido extremo de la orientación? ¿Porque tienen un olfato súper desarrollado que les permite encontrar el camino de vuelta? ¿O por conexión casi telepática con sus humanos? Muchos expertos que han estudiado estos casos revelan que esos animales están muy vinculados con sus humanos. Están unidos por un hilo imaginario y que por mucho que se extienda siempre van a poder encontrarse. Una manera un tanto idealista de la explicación a este fenómeno. Hay otra teoría que explica que los gatos cuentan con una especie de GPS incorporado que les permite sentir el campo gravitacional del planeta, lo que explicaría por qué saben volver a su hogar. Aunque a veces pueden fallar y perderse realmente. Así que aunque le permitamos o no a nuestro gato salir de casa, lo correcto es ponerle un chip cuando llegue a nuestra vida. ¿Y tú? ¿Compartes tu vida con uno de estos fascinantes felinos? Si es así, coméntalo en los comentarios. Por cierto, se llama Thais y es muy inteligente al igual que traviesa. Y hemos llegado al final del programa, pero antes quería proponerles que sean ustedes mismos los que vayan eligiendo la temática para hablar en los sucesivos capítulos. Déjenmelo saber en los comentarios. Vamos a ver qué tenemos para la próxima semana. Nos informaremos sobre una noticia que afirma que existen extraterrestres conviviendo con nosotros en forma humana. Conoceremos el misterioso castillo de Frankenstein y en especial para los fanáticos de Harry Potter hablaremos sobre la magia real que hay detrás de las novelas de Harry Potter. Amigos, nos volveremos a reencontrar con el misterio la próxima semana. Hasta entonces.